Y también otra pandemia, pero esa es de la violencia, que también a todos nos ha dejado marcados con miedos y con temores. Y por supuesto, a quienes perdimos familiares por la pandemia, y todavía en este contexto, que ustedes estén con el ánimo y con el entusiasmo de emprender una actividad, un negocio, o darle seguimiento a lo que han estado haciendo, pues para nosotros nos da una lección de que en Coctemo, pues tenemos ciudadanas y ciudadanos que todavía confían en que su esfuerzo, hacer valer los dones que Dios les dio, pues están emprendiendo sus actividades. Para nosotros, en la presidencia municipal, este acto así sencillo, y quizá con aportaciones modestas, es muy significativo, porque para ustedes va a significar una palanca, una palanquita para que sigan adelante. Yo les pido a todas y a todos que sigan con ese ánimo, porque esto tiene que ir dando ejemplo, y tiene que ir haciendo una labor de celula que se vaya esparciendo en toda la comunidad de Coctemo, donde sí es posible, aún en las condiciones adversas, sacar adelante una actividad. Y ustedes son ejemplo de que el trabajo decente es lo que necesitamos aquí en Coctemo. Bueno, felicidades, y yo creo que sí es un aplauso para ustedes.